Recuerda ver la oración hasta el final para que veas resultados de manera inmediata. Oración al espíritu del desespero para separar y que regrese a ti de inmediato. En esta hora en que sufro de amargura, en este momento de congoja y llanto, para mi alma agobiada, por la incertidumbre, para mi corazón que está herido y dolorido, yo te invoco y llamo espíritu del desespero, con toda la fuerza y la voluntad de mi espíritu, con todas mis energías puestas en ti, para que te posesiones de los cinco sentidos de Menciona su nombre, subyugándole a mi exclusiva voluntad, y que solo a mí dedique su fe, su pensamiento, su mente, su vida, su pasión, su amor y su corazón. Yo mencionas tu nombre, hoy y ahora pido el favor de que sean cumplidos estos mis deseos. Quiero que mencionas su nombre, se aleje para siempre de Mencionas su nombre, mencionas su amante, y que jamás vuelva a encontrarse ni verse con Mencionas su nombre, espíritu del desespero, en mi desespero te llamo, Para que separes, desde hoy y para siempre, a mi amor, mencionas su nombre, Ve, mencionas el nombre de su amante, que es su amante, Que entre ellos, se levante un muro, espinoso, que no puedan atravesar, Que no puedan saltar, y se distancien, y que ya nunca más, puedan estar juntos, Que entre ellos, no exista nada, ningún tipo de relación, Ni amistad, ni amor, ni pasión, ni cariño, ni afecto, Ni puedan verse, ni estar juntos, ni tan siquiera hablar, Ven, 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 espíritu del desespero, por favor, acude a mí, Oye esta súplica, de mi corazón atormentado, Te imploro ayuda, te pido auxilio, en mi dolor, Haz que se vean, cumplidos mis deseos, Haz que venga a mí, Haz que llegue a mí, Consigue, Que pueda tener para siempre, A mi amor conmigo, Que me sea fiel, Y no desee marcharse, Jamás, Y que nadie, Se interponga, En nuestras vidas, Oh pensamiento, Tú, Que estás en el cerebro de, Menciona su nombre, Yo, Te pido y suplico, Que los sueños, Y ensueños, Solo sean, Para el creador, Y para mí, Y con los símbolos, Mágicos de San Marcos, De león, Menciona su nombre, Sea atado, Con cadenas, Y grilletes, Para que donde esté, Con quien esté, Solo piensa en mí, Con dos te veo, Contra este ato, La sangre bebo, Y el corazón de parto, Con el Padre, El Hijo, Y el Espíritu Santo, Piénsame, 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 Oh poderoso, Oh poderoso, Espíritu, De don Juan del Regreso, Siempre vencedor, De lo imposible, A ti, Que tienes bondad, Y caridad, Para ayudar, Cuando a ti se acude, En los asuntos de amor, Yo, Mencionas tu nombre, Con el debido respeto, Con gran esperanza, Y con total confianza, En tu poder, Recurro a ti, Y te hago, Esta invocación, Para que me des tu ayuda, Oh hermano, Si cuando regreses, De tu peregrinar, Te encuentras en tu camino, A, Mencionas su nombre, Yo, Mencionas tu nombre, Te imploro, Que lo traigas a mis pies, Manso como un corderito, Con el corazón, Rendido de amor, Lleno de deseo por verme, Desesperado, Por estar a mi lado, Y sobre todo, Queriendo tener, Una relación conmigo, Trae a mi vida, Sin demora, A quien tanto quiero, Y que nuestro encuentro, Sea lleno de amor, Sin motivos de pelea, Y sin ningún problema, Para ninguno de nosotros, Ni de nuestras familias, En tus manos, Dejo lo que tanto me afecta, Lo que me quita el sueño, Y no me deja vivir, Regrésame a, Menciona su nombre, Cariñoso, Entregado, Y fiel, Para que volvamos a ser, Una pareja unida, Sin infidelidades, Sin reproches, Ni rencores, Sin terceras personas, Que nos separen, Y sin ganas de estar, Con nadie, Que no sea yo, Para que seamos, Una familia, Llena de proyectos, Felicidad, Armonía, Unión, Y mucho amor, Para que formemos, Una bella pareja, Donde solo reina el amor, El cariño, Y la comprensión, Trae a, Menciona su nombre, Libre, De otros amores, Y arrepentido, Que venga humilde, Dócil, Y entregado, Para que nunca más, Nos alejemos, El uno, Del otro, Y podamos seguir, Eternamente juntos, Don Juan del regreso, No me abandones, A ti, Que eres un espíritu, Benevolente, Te pido por favor, Tráeme a, Menciona su nombre, Con urgencia, A mi lado, Que se desespere, Por volver conmigo, Y que regrese, Cuanto antes a mí, Sano, Y salvo, Pero muy enamorado, Sin malos pensamientos, Manso, Sincero, Fiel, Y dedicado, Que su corazón, Este rebosante de amor, Por mí, Y que su mente, Y pensamiento, Estén, Solo conmigo, Que nada, Ni nadie, Pueda volver a separarnos, Y que fluya, La felicidad, Y la dicha, En nuestro hogar, Hermano Juan, Del regreso, Óyeme esta súplica, Tú, Que siempre has protegido, Al que sufre por amor, Hazme la caridad, De concederme tu favor, Que por medio, De tu eficaz poderío, Yo consiga, Lo que tanto ansío, Lo que tanto deseo, Y necesito, El regreso de, Menciona su nombre, Que es mi amor verdadero, Yo, Mencionas tu nombre, Te lo agradezco, Sinceramente, Amén, Realiza, Esta oración, Durante nueve días seguidos, Encendiendo una vela blanca, Realízala, Por las mañanas, Y por las noches, Y de preferencia, Comienza, Un viernes, Recuerda, Darle like al video, Suscribirte, Y pasarte por el canal, Para más oraciones, Muchas gracias por tu visita,